¡Suscríbete! 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 Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera, mira, mira que yo sé que esperaré por ti. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera, mira que yo sé que esperaré por ti. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera, mira que yo sé que esperaré por ti. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera, mira que yo sé que esperaré por ti. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera. Corre, corre niña que mi amor jamás nos creerá, canta que mi amor jamás nos creerá, canta que muy pronto ya vendrá la prisionera, canta que bien s戴á. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!